Shakira ha estado en el ojo del huracán desde que anunció su divorcio con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Los medios internacionales no solo han tenido interés en el hecho, sino en todo lo que gira a su alrededor. Sin embargo, una de las cosas que más ha dado de qué hablar ha sido el repunte de la carrera artística de la colombiana y con ello todas sus actividades. Shakira publicó el pasado 12 de septiembre un video en donde saluda a sus fanáticos y les agradece por estar ahí. Al parecer habría terminado una de las jornadas de grabación para su próximo sencillo que está haciendo con Ozuna, el cantante puertorriqueño. Y es ahí cuando entra el hombre que se ha robado toda la atención en redes sociales gracias a su aspecto físico. Y en efecto, se trata Joel Arasu, el nuevo guardaespaldas de la cantante. Aunque no se tiene mucha información sobre quién es, se sabe que ha estado cuidando al artista y a sus hijos debido a la gran cantidad de paparazzis que suelen seguirlo. Arasu se ha convertido en una de las figuras más importantes en las últimas semanas gracias a que muchos internautas consideraron que él podría ser el candidato ideal para una nueva relación con el intérprete del éxito musical. Te felicito.